Cerrando este año, junto con el Centro de Cultura Emprendedora, encaramos esta actividad, la de Innovación Social y Gestión Ambiental. Nuestro objetivo es promover el análisis de proyectos, de emprendimientos, de las propuestas de valor de las ONG, para que además del impacto económico que deben tener para ser sostenibles, se maximice también el impacto social y ambiental. Por eso, contamos también con la participación de especialistas de la Universidad Nacional de La Matanza y este día lunes 10 de 17 a 20 vamos a desarrollar esta actividad. Es para todo público, es abierto para todos aquellos que quieran potenciar las dimensiones ambientales y sociales de los proyectos que llevan adelante. Hay muchos inscriptos que son estudiantes, graduados, docentes, investigadores, es abierto para todo público. ¿Alguna de la metodología o herramientas pedagógicas que se van a desarrollar en el curso? Se van a presentar herramientas que actualmente se utilizan para el desarrollo de propuestas de valor que contengan el impacto social y ambiental y después herramientas y metodologías de gestión ambiental. Básicamente, para tener en cuenta ciertos elementos a la hora de diseñar un proyecto. ¿Los formadores entonces no solamente son de la Casa de Altos Estudios? No. Nos van a visitar del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de la Matanza, Cecilia Pelizzari, que nos va a estar acompañando junto con el personal de aquí, de nuestra Casa de Estudios. Dejamos abierta la invitación para el lunes próximo, entonces. Para el lunes próximo están abiertas las inscripciones. Se hace a través de los links que tenemos de inscripción en las redes sociales de la Secretaría de Extensión y Desarrollo. Y también se pueden comunicar a la Unidad de Vinculación Tecnológica al 4676361.